Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en estos momentos queremos darle la bienvenida al licenciado Arturo Rodríguez porque estamos enlazados. Muy buenos días, licenciado. Tiene noticias migratorias para nosotros. Buenos días. Hola, yo soy abogado Arturo Rodríguez. ¿Cómo están? Estos visas 44 les traigo información que les puede servir del mundo migratorio de los Estados Unidos. Mucho cuidado para aquellas personas que han tenido antecedentes relacionados con droga. Ya les hemos comentado que este tipo de incidentes les trae consecuencias muy negativas para volver a obtener visa láser o una residencia permanente. Así es que aléjese de este tipo de actividades si es que quiere usted ingresar a los Estados Unidos porque lo contrario es muy, muy complicado de que le permitan la entrada de nueva cuenta. Este es el tema migratorio de esta mañana. Regreso a los micrófonos, allá a los estudios. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado. Le recordamos a usted, público televidente, que en visas 44 se realiza todo tipo de trámite migratorio. Residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express y trámite de visas canadienses. Bueno, pues ahí está. Y en estos momentos queremos, bueno, darle la bienvenida de nueva cuenta a nuestra compañera Citlaly Zazarret porque nos tiene otro excelente tip de belleza. Muy buenos días, Citlaly. Hola, buenos días de nuevo, chicos. Así es, pues vamos ahora a comenzar con el segundo tip de belleza del día y este es para el cuidado de nuestras cejas. Y es muy interesante porque lo único que necesita para mantenerlas muy bellas es un artículo que inmediatamente lo puede ir a comprar. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, pues tome nota del siguiente tip. Magnifica tu belleza. Para un mejor resultado cuando te saques las cejas, invierte en un espejo magnificador y asegúrate de que la luz caiga de manera uniforme sobre los dos lados de tu rostro. Así evitarás cejas disparejas.